¡Muy bien, anciano! ¡Venga a admirar mi gran inteligencia! He mejorado su generador extra potente al adaptarle un monómetro. Cuando presione este botón, comenzará a acumular energía ilimitada. ¡Energía ilimitada, pero explotará y destruirá toda la Tierra! ¡Claro! ¡Como lo adivinó, anciano! ¡De eso se trata precisamente! ¡Exactamente en 7 horas, 58 minutos y 20 segundos, este planeta explotará y se convertirá en una nube cósmica de energía libre! ¡No! ¡Eso no lo permitiré! ¡Usted no puede opinar en este asunto, criatura de carne! ¡Cuando explote la Tierra, yo estaré en el planeta Cibertrón, recolectando la energía que se produzca! ¡Me proporcionará un poder ilimitado! ¡El poder para dominar el universo! ¡Y yo me quedaré aquí para asegurarme de que todo salga bien! ¡¿Usted piensa que yo voy a permitir eso?! ¡Desactivaría el cronómetro en el momento en que yo me fuera! ¡No! ¡Tengo planes muy diferentes para usted! ¡Tenemos regresar a Cibertrón antes de que se desinterme la Tierra! ¡No! ¡No! Por favor, te lo suplico, la destrucción total de mi mundo es inadmisible! ¿Quiere que sienta compasión, doctor? ¡No se preocupe! ¡Una vez que estemos en Cibertrón, da a interferencia con mis planes! ¡Dentro del foco, yo seré el señor St. Grimm! ¡El tirano del firmamento! ¡No! ¡No! Autobots, ¡alto! ¡Brown, ayuda a Bumblebee! ¡El resto de ustedes, transformense y cúbranse! ¡Yo quiero pelear con ellos frente a frente! ¡Tonche, acabemos con esas latas de basura voladoras! ¡Ese Tricons! ¡Aterricen y ataquen! ¡Aterricen y atrapen! ¡El, aterricen y atrapen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Me tírense de Senticons! ¡Esos Autobots están demasiado inspirados! ¡Buen trabajo Autobots! ¡Pero no hay que perderles la pista! ¡Transformense! ¡Y avancen! ¡Aaah! ¡Saludos, Shockwave! ¡Vengo en una misión muy urgente! Antes de que continúes, debes saber que esa criatura de la Tierra no puede entrar aquí. ¡Megatron dio la orden! Megatron ya no da más órdenes aquí Ahora yo soy el nuevo líder de los Decepticons ¿Qué dices? Cuando fue destruida su nave espacial Megatron pereció y ya no nos molestará más Mientras Megatron es indestructible Entonces, ¿por qué no te comunicas con él? No he podido hacerlo El campo de interferencia ha hecho que sea imposible El contacto con la Tierra, pero te aseguro que seguiré intentándolo ¡Ya basta! Ahora solamente recibirás órdenes mías Y la primera orden que obedecerás Es que no vuelvas a tratar de comunicarte con la Tierra ¡Ay! ¿Me entendiste lo que te dije? Que no trates de comunicarte Sí, comandante, estar aquí Debemos comenzar a preparar acumuladores de inmediato En menos de tres horas comenzaremos a recibir energía de una nueva fuente ilimitada Debería sentirse orgulloso Usted va a ser el único miembro de su especie que sobrevivirá al fin de su mundo ¡Excelente! ¡Todo está preparado! Tal vez no pueda evitar que destruyas la Tierra Pero puedo evitar que acumules la energía necesaria para destruirla ¡Viejo tonto! ¡Solo de suerte!